Esta no es una buena noticia. El cáncer bucal representa alrededor del 4% de los casos por neoplastias que se presentan en el país. Ante este cuadro, el Seguro Nacional de Salud, a través de la Dirección de Odontología, está capacitando a profesionales del área para la prevención y detección temprana de la enfermedad. El cáncer bucal está matando a mucha gente en este país y en todos los países del mundo. Una alta incidencia de gente muere por cáncer bucal que la gente no sabe que es de eso. Y en función de eso, nosotros estamos capacitando y creando una red nacional a través de todos los hospitales del país y todos los centros de atención primaria para que en ese momento se detecte esa persona y se pueda mandar al INCAR, Instituto Nacional del Cáncer, donde se va a recopilar toda la información nacional, se van a hacer estadísticas, se va a dar seguimiento y tratamiento a esa persona. En el curso taller Detección, Prevención del Cáncer Oral y VIH Sida, se destacó que el fumar constituye una de las principales causas del carcinoma oral.